Hola a todos, yo soy Red Vázquez, ella es Margot y hoy toca Vlog, así que vamos para allá. Bueno, ¿estamos en Málaga ya? Margot ya ha acabado las clases, ha acabado ayudando a unas cosillas y ahora nuestro motivo de hoy va a venir, que es que Margot va a hacer un Mewtwo. Y también la semana cultural que grabaremos un poquito. Sí, vamos al Mewtwo. Seguramente no tenga sonido de lo que grabamos del Mewtwo porque estamos al lado de una obra. Mira, señora. Sí, ahí va. Mira, señora. Así que a partir de ahora se puede oír a tu silenciado. Adiós. ¡Gracias! 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 Supongo, sí, estamos aquí al lado. Tengo que decir que este Vlog acabó de forma prematura. Básicamente porque poco después del clip que acabáis de ver decidí acercarme al sitio y seguí llamando. Eran las seis de la tarde o así. Me había dicho de cobrar ese día. Al mediodía un poquito más tarde y estuve llamando y tal. Y una de las últimas veces que llamé colgué. Me fui al sitio. No había nadie. Y me llegó un WhatsApp que me pasara al día siguiente. Y era como... Todo el día pendiente del teléfono. Que fui dos veces. Dos veces al sitio. Y me envías un WhatsApp para decirme que a las seis de la tarde. O sea, a las seis de la tarde me envías un WhatsApp para decirme que mañana. Y toda la que fui al día siguiente y la verdad, cobré bastante poco. Por no decir que... Prácticamente no cobré. Bueno, sí cobré. Pero como si no hubiera cobrado. Porque el trabajo era en Marbella. Bueno, el trabajo era en la carretera de Ronda. Que está un poquito más basada a Marbella. Y eso ya fue en Girol. Entonces entre gasolina. Que me tenía que llevar comida y bebida allí. Porque no había nada alrededor. Porque era una urbanización y no había nada. Ni supermercados, ni restaurantes, nada. Y entre lo que me gasté de gasolina y de comida y bebida. Creo que habré ganado diez euros. Así que bueno. La situación es la que es. Y son diez euros que no tenía. Así que... Y eso aquí es el vídeo de hoy. Si os ha gustado, deja un like. Suscribiros al canal para no perder ninguna de nuestras cosillas. Unos vídeos que quizás os interese en nuestro canal. Para que os suscribáis. Activa la campanita. Importante para que os avise cuando subamos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias por ver el video